Bien, muy buenas tardes. Se da inicio entonces a la lectura de la resolución que resuelve sobre la reclamación de procedimiento de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, que es del siguiente tenor, Santiago 1 de agosto de 2023. Vistos y teniendo presente. Primero, que se ha deducido reclamación por eventuales infracciones a las reglas de procedimiento aplicables al Consejo Constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución Política de la República. Segundo, que para estos efectos, la Corte Suprema dictó con fecha 6 de febrero de 2023 el autoacordado sobre tramitación de la reclamación de los procedimientos de la Comisión Experta y Consejo Constitucional prevista en el artículo 156 de la Constitución Política de la República. Estableciendo en su artículo segundo un control de admisibilidad previo sobre el cumplimiento de los requisitos de forma del Ibelo, su presentación dentro de plazo y el número suficiente de firmantes. Tercero, que al tenor del artículo primero del referido autocordado son requisitos formales del Ibelo, los siguientes. A. Indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial y el perjuicio que causa. B. Acompañar los documentos que certifiquen que los firmantes constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional o dos quintos de los miembros de la Comisión Experta. C. Designar dirección de correo electrónico. D. Ofrecer o acompañar las pruebas para justificar el vicio y las diligencias que se solicitan al efecto. Y E. Constituir mandato judicial designando procurador común. Cuarto, que el número suficiente de firmantes constituya un requisito esencial para la admisibilidad del Ibelo en cuestión, cuyo cumplimiento debe acreditarse a través de un documento que certifique que, en este caso, quienes lo suscriben constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional. Con tal propósito, a la reclamación se adjuntó el acta de proclamación de elección de consejeros y consejeras constitucionales electas, emanado del Tribunal Calificador de Elecciones y el acta de instalación del Consejo Constitucional. Quinto, que al examinar los documentos ofrecidos se advierte que estos no satisfacen el requisito de la letra B del artículo segundo del citado autocordado, al no verse acompañado un certificado del órgano al que pertenecen los firmantes, dando cuenta que constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio. En efecto, los instrumentos ofrecidos y que se mencionan en el fundamento anterior resultan insuficientes para tal fin, toda vez que la norma exige una certificación de la legitimación de quienes suscriben el requerimiento y del quórum. En este sentido, si se hubiese requerido admitir las actas de proclamación o de instalación, así se hubiera expresado en el autoacordado, para diferenciar los requisitos de este reclamo con otros arbitrios que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución Política de la República y el autoacordado sobre tramitación de reclamación de los procedimientos de la Comisión Experta y Órgano y Consejo Constitucional, se declaran inadmisibles las reclamaciones deducidas en lo principal, primero, y segundo, otro sí, de la presentación del folio 3. Resolución acordada con el voto en contra de la ministra señora Muñoz Sánchez y del ministro Damm, quienes estuvieron por declarar admisibles los reclamos interpuestos en virtud de sus propios fundamentos. Dicha resolución se encuentra firmada por los siguientes ministros. Doña Andrea María Mercedes Muñoz Sánchez, Don Jorge Gonzalo Damm Hoyarzún, Don Arturo José Prado Puga, Don Mario Rolando Carrosa Espinosa y Doña María Cristina Cajardo Jarboe. Bien, eso es todo, sin perjuicio de poder señalar de que en contra de la presente resolución procede la interposición de un recurso de reposición dentro del segundo día. Bien, si no hay más, muchas gracias. Dos días, se pone a término. Dos días, sí, a partir de la fecha de la notificación, quien tiene que subir. Gracias. Gracias.